Cuando era niña me pinché con un clavo la planta del pie. Después me llevaron al doctor y me curaron. Y ya ven que les había contado que a mi papá no le gustaba que faltáramos a las clases. Ese día fue en la tarde, me sacaron el clavo y no podía caminar. Yo dije, yes, mañana no voy a la escuela. Pues al otro día por la mañana yo estaba bien dormida. Cuando de repente mi papá... ¡Arriba, arriba, María Jessica! ¡Ya es hora de levantarse! ¿Pero cómo que voy a ir a la escuela si no puedo caminar? Esas no son excusas, María Jessica. ¡Órale, levántese! ¡Tú eres una guerrera! ¡No, papá, yo no quiero ir a la escuela! Y mi mamá, José Rogaciano, no, la niña no va a ir. Déjala que descanse. Aparte se va a lastimar por allá. ¡Pues ni que va a escribir con el pie! Llegamos a la escuela y yo andaba brincando con un pie nada más. Yo me voy a quedar contigo en las clases, hija, para ayudarte a caminar. Ahí se estuvo sentado. Maestro, enséñales algo más difícil. A ver, hágase para allá, yo voy a dar la clase. Se pasó de lanza mi papá.